Vamos a ver un tema de la nomenclatura de las cuentas y de los movimientos de las cuentas. Vamos a ver las cuentas que se establecen y vamos a conocer las cuentas que se manejan en el balance, en el estado de los resultados y las que hacen parte de los estados financieros que son los que manejamos en este momento más y que podemos conocer más en esta parte que son los fundamentos de contabilidad. Entonces, luego de que yo realice la explicación, entonces empezamos a realizar las preguntas y las dudas que tengan, pues las vamos desarrollando dentro de este proceso. Entonces, vamos a ver las cuentas. Dentro de esta estructura, en fundamentos de contabilidad, las cuentas se van a clasificar en este orden y no solamente en fundamentos de contabilidad, sino como les decía anteriormente, como esto es un principio contable universal, lo vamos a encontrar estructurado en esta parte. Entonces, encontramos las cuentas reales, que son el activo, el pasivo y el patrimonio, que hacen parte de nuestro balance general. Entonces, se acuerdan que les pedían que miraran y echaran un ojito de las cuentas que podían encontrar en las que eran las del activo, las del pasivo y las del patrimonio. Encontramos las nominales, que esas son las que hacen parte del estado de resultados, de esa parte hacen parte del ingreso, el gasto y el costo. Y las cuentas de orden, que son las deudoras y las de credores. Estas cuentas de orden, a veces de la contabilidad, se utilizan como para tener una estructura de alguna cuenta que pronto la tenemos así como dudosa en nuestro concepto contable y la tenemos ahí mientras terminamos nuestro ejercicio contable y la podemos ubicar dentro las cuentas reales o dentro de las cuentas nominales, dependiendo del análisis que vayamos a hacer y de la estructura. De acuerdo a esta parte que veíamos la semana pasada, se acuerdan que vimos que dentro de los activos hay algunas cuentas como son caja, bancos, cuentas por cobrar, los inventarios. Esta parte del activo es las cuentas que hacen parte de la estructura de nuestra empresa y que es como la parte más valiosa de esta parte dentro de este proceso. Permítame un segundo, por favor. Ahora sí, qué pena. Entonces, dentro de estas cuentas, ustedes aparecen, dentro de este nominal, entonces aparecen las cuentas dentro de la real y vamos acá, entonces están en el activo y dentro de ese activo, entonces pueden aparecer la que ya les decía, bancos, caja, cuentas por cobrar, inventarios y todas las que ustedes pudieron encontrar o pudieron conocer a raíz de toda la lectura que hicieron dentro de su conocimiento en esta estructura. Y en los pasivos, pues las obligaciones como sin nómina, pago a proveedores, pago de impuestos. Y en el patrimonio, pues las cuentas de patrimonio como son los aportes sociales, algunas reservas que se encuentran dentro de este patrimonio. Y las nominales, pues en ingresos, que son las cuentas que se establecen dentro de la estructura del estado de resultados. Entonces, la parte del ingreso, las ventas, las cuentas, las ventas, el costo de ventas, de ahí se hace una parte de una operación, que después la vamos a ver, luego hace un resultado, luego vemos los gastos que salían, los gastos operacionales, los gastos de administración, los gastos de arriendo, esta parte de gastos hace parte de la estructura de la operación y de lo que se quiere realizar. Y los costos, pues generalmente la desarrollamos en contabilidad de costos o en el desarrollo de este ejercicio del estado de resultados que podemos hacer para esta parte. Y las cuentas de orden y acreedoras, pues son las que nos estructuran esta parte de lo que yo digo, son unas cuentas que nos ayudan o como nosotros le decíamos en la parte contable, son nuestras cuentas puente cuando vamos a desarrollar o a cancelar algún proceso o ya vamos a cerrar, digamos así, la parte contable y la aseguramos en ella. Entonces, dentro de las cuentas reales encontramos como definición que son la representación de los valores tangibles de las deudas que forma parte del activo, el pasivo y el patrimonio, como les acabé de señalar anteriormente. Entonces, en el activo, pues, entramos como la definición que representa los bienes y derechos apreciables sin dinero de propiedad de la empresa. Entonces, esta parte del activo, bienes o dinero que son propiedades de la empresa. Entonces, todo lo que les estructuran esa cuenta de banco, de caja y bienes que pueden ser los de los inventarios, cuentas también por cobrar. Y lo que todo se especifica a través de la estructura del manejo contable en este desarrollo. Y se tiene por bienes, entre otros, pues, como les acabo de señalar, el dinero en caja, la mercancía, los muebles, los vehículos. Y por derecho, las cuentas por cobrar, como los créditos y lo que se tenga en esa cuenta a favor para la empresa. Acá vemos una caracterización de la parte del activo. Entonces, aquí es donde ustedes reflejaban y me pedían que les enseñara cómo se estructuraba la parte de la cuenta. En esta parte de aquí es la característica y aquí es la característica del movimiento de las cuentas. Entonces, esta parte característica, pues, es la capacidad de generar los bienes y servicios que son, van a ser para favor dentro de la empresa y están bajo el control de la empresa. Generan también un derecho de reclamación, concluyendo en estas cuentas por cobrar. Y los movimientos de las cuentas, pues, aquí en esta parte de la cuenta del activo, es muy bueno que puedan ver esta parte y la puedan estructurar. Dentro del activo, la cuenta en el debe aumenta y en el haber disminuye. Y su saldo será débil. ¿Por qué? Porque al realizar yo esta operación, por ejemplo, luego que yo les explicaba la semana pasada que hay una linecita que no pasaba acá sobre la cuenta en el ejercicio que hacíamos, y eso me daba a mí lo que nosotros en la parte contable llamamos saltar la cuenta. Entonces, en esta parte mayor, digamos, me resultó un valor de un millón de pesos y aquí me resultó un valor de 200. Al restaldo me daría 800. Y me queda como, pues, saldo débito por el valor estructural en esa parte. Acá tenemos un ejercicio de aplicación dentro de este desarrollo. Entonces, acá la cuenta del activo, pues, la compra de un vehículo y constituye el primer registro y luego la adquisición de la suma del otro vehículo, que son de 7 millones, y significa el registro. Pues, obviamente, en esta parte, al desarrollar este concepto, ustedes van a ver que esas dos cuentas van a ser relacionadas con la parte del activo. Y, pues, va a aumentar en el débito porque es la parte del activo. Dentro del pasivo, encontramos como definición que son las deudas contraídas por la empresa para ser canceladas en el futuro por cualquier concepto. No solamente también, pues, en el futuro próximo y en el futuro más lejano, también se refiere el término de esta parte a lo que se requiere en este desarrollo. Entonces, como características, encontramos que existe una deuda con beneficio cierto y las obligaciones que tiene que haber causado, lo cual implica la obligación de realizar el pago. Entonces, aquí también aparecen las deudas, sobre todo los pagos de nómina, los pagos de impuestos, y las deudas con beneficio, ¿cierto? Pues, son las deudas que nosotros acargramos por alguna, alguna, haber contraído algo para la empresa y que podemos, tenemos que hacer ese pago para ella. Por ejemplo, el pago también a los proveedores, cuentas por pagar que tenemos dentro de la empresa. Los movimientos estructurales que se tienen de acuerdo a esta parte del pasivo, entonces, están los movimientos de acuerdo a lo que ustedes querían, sabían y querían, de acuerdo a este concepto, y me preguntaban que si no había una estructura de cómo manejarlo en este proceso. Dentro de este análisis que pueden ver para el proceso de la actividad en cuanto al pasivo, pues, encuentran que el débito disminuye y en el haber va a aumentar porque es una cuenta del pasivo y su saldo va a ser crédito por la operación que les establecía. Entonces, porque generalmente, pues, esta operación va a ser mayor, va a aumentar al pasar mi rayita de la parte que yo les decía que saldaba la cuenta como nos lo estructuramos en la clase pasada y hacer esa resta, pues, como el mayor es positivo, me va a quedar como saldo crédito. Acá, pues, también tenemos un ejercicio de aplicación de acuerdo a esta parte, esta estructura del pasivo, entonces, que la empresa tiene una deuda de 350 y otra deuda de 500. Entonces, se desarrolla el proceso y se establece de acuerdo a lo que establecíamos de acuerdo con esta partecita de acá. El patrimonio. Dentro del patrimonio como definición, pues, es el valor resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo. Esto que hace referencia a lo que veíamos en la cohesión patrimonial. O sea, es una diferencia y por eso empezamos en ese proceso para que ustedes estructuraran y lideran este concepto de esta parte que la diferencia, pues, es entre el activo y el pasivo que hace relación a esta parte del patrimonio. Representa los aportes del dueño o los dueños para constituir la empresa, además de incluir las utilidades y la reserva. ¿Cómo así? Dentro de este proceso, pues, los aportes que yo puedo constituir, digamos, mis aportes, si yo de pronto creé mi empresa sin algún, nada, ningún socio, o si la empresa está constituida por dos socios y un, esta parte o tres o cuatro empieza a establecer entre los aportes constituidos entre los dueños y me lleva esa cuenta a ser la parte de los aportes sociales. Entonces, eso constituye las utilidades y la reserva. La característica, pues, la constitución del aporte inicial, del aporte adicional de los socios, se incrementa con las utilidades y se disminuye con las perlas. Obvio, dentro del desarrollo de la restricción donde vamos a mirar, donde nosotros como, como dueños de la empresa vamos a verificar dónde está nuestra utilidad, es cuando ya desarrollamos y el contador nos entrega el estado de resultados, él nos dice dónde va esa parte de tu utilidad y luego la llevamos a la cuenta del patrimonio que es donde nos dice que es la parte donde adiciona, la parte se incrementa con las utilidades y se disminuye con las perlas. Ese patrimonio va a tener esa característica. El movimiento de las cuentas del patrimonio, su movimiento es igual a la del pasivo, o sea, que ese movimiento va a ser así, igual a esta parte porque es igualita a la del pasivo y porque se estructura de acuerdo a lo establecido en la ecuación patrimonial. Entonces, si nosotros sabemos estructurar esta parte y este desarrollo del movimiento de las cuentas, obviamente muchachos siempre lo van a poder manejar sin ningún problema y van a poder desarrollar este proceso del análisis que están haciendo los fundamentos de contabilidad. Estos fundamentos son la base para el desarrollo que ustedes tienen como el conocimiento. Más adelante, cuando ven este proceso, pues se van a dar cuenta de esta estructura. Y el movimiento igual, es igual encaminado en el proceso de lo que es la parte del patrimonio. Estas son las cuentas de la parte del balance como tal. Entonces, hasta ahí qué preguntas tienen. No hay dudas. No hay dudas. no hay ninguna duda ni ninguna duda con el ejercicio que aplicamos ahorita. entonces podemos pasar a desarrollar el que teníamos la semana pasada para montar el balance de acuerdo a lo que trabajamos anteriormente. No tiene ninguna otra duda. No hay preguntas de acuerdo a su estructura ni al desarrollo que hemos trabajado. Profe, yo opinaría que de pronto echarle un repasito a lo que hemos visto para ya entrar a lo del balance. ¿En qué sentido en lo que vimos hoy? Porque eso es lo que vamos a trabajar en cuanto al desarrollo del balance. Sí, señora. Sí, lo que vimos hoy. Pues las dos cuentas como yo les estructuraba, vamos a ver las cuentas del balance que son estas cuentas que son las cuentas del balance que son las llamadas cuentas reales. Dentro de estas ustedes leyeron un poquitito de esas cuentas que serían las reales del activo, que eran cajas, por ejemplo, si yo voy a realizar un balance, cajas, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, en fin, esas van cambiando de acuerdo a la estructura de la naturaleza y de la actividad de la empresa, ellas van cambiando en ese proceso. y desde el pasivo pues pueden estructurarse en esa parte de lo que es la cuenta, los sueldos que son el pago de nóminas, el pago de los impuestos y el pago de pronto a proveedores que esas serían las obligaciones dentro de ese proceso. Y el patrimonio pues son las cuentas que se establecen en mi patrimonio para saber con qué yo establecí esa empresa y que constituyen una parte como dice la cuenta de mi patrimonio. Y las nominales pues las vamos a ver la próxima semana pero las nominales son las que constituyen el estado de resultados donde están los ingresos, los gastos y los costos. Las cuentas de deudoras y creadoras son como un puentecito decimos nosotros en contabilidad cuando nosotros tenemos algunas dudas o por ejemplo necesitamos una cuenta como transitoria en ese proceso de que estamos ejecutando la contabilidad y necesitamos una cuenta X para desarrollar ese proceso en el cierre realizamos de pronto alguna de estas cuentas o desarrollamos este proceso y ahí la pasamos ya a la cuenta de los estados financieros. pero las que estamos viendo hoy en las cuentas reales son las cuentas del balance que son las cuentas del activo que por su definición entonces son todos los valores tangibles de las propiedades que tiene la empresa entonces en la parte del activo pues todas las propiedades tangibles entonces son que pueden ustedes tocar todos los muebles los vehículos los enseres pero pues esos van a una cuéntica más estructural porque las cuentas pequeñitas que vimos en las cuentas T esas nos llevan a unas cuentas un poquito más grandes y más estructurales que es la que van a formar la parte del balance en el activo y las otras cuentas del pasivo y las del patrimonio entonces esto se entiende por también el dinero que entra caja banco las mercancías los vehículos las cuentas por cobrar y pues créditos a favor que se tienen dentro de la empresa y aquí vemos la caracterización de la de la parte de la cuenta de la caracterización se establece en tres partes está en capacidad de generar bienes y servicios está bajo el control de la empresa y generar un derecho de reclamación esas serían las caracterizaciones que tiene la parte del activo y el movimiento de las cuentas es al desarrollar ustedes esta parte pueden ver ese proceso del movimiento de las cuentas entonces esta era la estructura que ustedes preguntaban mucho de cómo analizaban en el momento de la cuenta entonces si por ejemplo en los ejercicios que hicimos muchos que se establecían a esta parte pueden analizar si esa parte es del activo va a aumentar en el debe y si no pues disminuye y puede estar en el haber y su saldo va a ser débil ¿sí Paula? ¿sí Paula? Paula tienes el micrófono cerrado entonces estructuramos un ejemplo dentro de ese proceso y aquí veíamos este ejemplo entonces vamos a desarrollar el ejemplo y lo vamos a enmarcar con esta estructura que tenemos acá para que lo podamos ver más claro 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 Claudia mira dentro de este proceso de este ejercicio es acá nos abrieron dos cuentas sino para que se viera un poquito más estructural lo que era la parte del activo y la operación del saldo entonces solamente por el derecho de que dice en la cuenta el activo la compra de un vehículo de cinco millones esta parte como es una compra y es una parte de mi activo porque es un vehículo para la empresa están los cinco millones pero como acá dice que es una compra entonces yo ya la saco pero pues aquí por el ejemplo no abro las dos cuentas y en esta parte donde dice que constituyó el primer registro para la adquisición de un vehículo fue que entró el vehículo no me está diciendo que lo compró ni que lo pagó con cheque ni nada sino que el socio vino y dijo este vehículo es para la empresa entonces por eso entra en la parte del activo y al sumarlo me dan 12 millones y al estructurar estos cinco millones que debía porque me lo está diciendo por la compra del vehículo los restos me dan estos siete millones y me da saldo débil que es lo que me estructura este movimiento de esta cuenta ahora sí Claudia ahora sí Claudia o tienen alguna otra pregunta sí Christian profe es que bueno yo quisiera puedes pasar la diapositiva la del ejercicio por favor la que le sigue a este lo que le caracteriza este el ejercicio de aplicación no entiendo un poco bueno lo que dice aquí lo de la parte del dedito pues ya tú lo explicaste estos cinco millones es lo que quedó o sea de lo que compraron el vehículo los siete fue del otro que entró el socio como le estoy explicando entonces eso suma los doce millones esos cinco millones que siguen en el haber porque porque siguen ahí o sea tú haces la resta y los siete quedan el dedito no lo entiendo porque es la compra donde se queda es que estos cinco millones hiciste el pago ya del vehículo entonces como no te abrí dos cuentas porque es que es para el ejemplo del activo según esta estructura ¿ves? sí, sí, sí entonces por eso no abrí la cuenta no se ha abierto la cuenta eso pero es la misma es la misma no hay dos cuentas pero es la misma ¿sí? entonces en la estructura está esa parte y al sumarlo pues lo restas y te va a dar un saldo débito según la caracterización el movimiento en el activo o sea que ahí tendría dos millones a favor más ¿no? o sea no, no tendría espérate un momentito tendría no, tendría solamente al rescaldo te queda un saldo de siete millones siete a favor siete a favor sí señor es lo que estaba mirando ah, obvio porque es la que entró prácticamente porque no entró no entró como una compra como tal sino que fue la lo que aportó el otro socio ¿sí? lo que entiendo así sí señor eso sí señor así es así es en el momento que te dieron acá en el iniciado adquirieron un vehículo esa parte de adquirir es que el socio me dijo este carro es para la empresa eso entonces ya como están adquiriendo esta cuenta es del activo entonces te vas a este a este a este movimiento de cuenta claro aumenta aumenta ah el debio me aumenta el activo me aumenta el activo ajá entonces como vas a ver el saldo que queda en el dedito que es lo que haces haz esta linecita que se llaman contabilidad saldar la cuenta saldar la cuenta eso ajá y entonces bajas este valor y lo restas y por eso te da el saldo débito porque aumentó en el activo aumentó listo bien ahora sí ya lo entendí ahí listo listo bien profe gracias bien sí Milena muy buenas noches hola Milena la diapositiva donde está el ejercicio sí señora el del activo sí sí señora la de los cinco millones que es que está como con la duda a ver profe mi pregunta es o sea digamos usted puede mostrarnos el ejercicio lo está planteando de esta manera pero tendríamos que de pronto digamos ese haber sería como una cuenta en un banco o algo así sí señora o porque se está comprando el vehículo ya o sea lo que prácticamente se hizo fue unificar las cuentas te pensaría yo sí en este momento solo en este ejercicio sí señora en este ejercicio que es para verificar el movimiento de esta cuenta de la movimiento de la cuenta del activo ese es el ejercicio ah listo profe sí de pronto ahora sí milena sí señora tiende uno como a perderse un poquito sí porque como quedan las dos ahí y veíamos siempre que las cuentas te iba solamente una y otra se hacía diferente para colocar el haber pero entonces lo que hizo sumercer fue una sola cuenta te ¿cierto? sí señora para que viera la caracterización del activo que es la parte y por eso dice mira la caracterización del activo y el movimiento de la cuenta que lo que ustedes planteaban la semana pasada donde me decían que querían saber cómo la manejaban y eso pues está la parte donde en el debe aumenta porque es una cuenta del activo y va a disminuir en el haber y su salto va a ser débit y esto es lo que aparece acá ah ya si un compañero dice que no habla de ningún socio pero pues solamente ahí aparece que la adquisición de otro vehículo independientemente es como la figura que su versión nos está dando a entender ¿cierto? sí claro o sea es que en ese momento uno uno analiza ese proceso como yo les decía a ustedes de pronto que pronto se van a enredar un poquito en esta estructura y eso es normal eso es normal porque cuando uno está viendo esta parte de pronto se le rean pero eso es normal mirá cuando yo les decía la cuenta la compra de un vehículo la compra de un vehículo si la empresa tú dices vas a analizar ¿qué compra? la empresa un vehículo ¿no? ¿por qué valor? por 5 millones esto que es compra de un vehículo para la empresa hace parte del activo entonces va en el debe porque va a aumentar ¿cierto Milena? y para todos y luego dice constituye este primer registro o sea este de estos 5 millones y la adquisición de otro vehículo por 7 millones no siempre va a decir que el socio va a aportar o que el socio va a traer simplemente dice la adquisición de otro vehículo como se adquirió para la empresa esa adquisición es una propiedad mía entonces entra a el activo en el y en la figura de caracterización del activo pues va aumentando en el lo único que va a salir de aquí pues es el pago que hiciste por la compra de estos de este vehículo ¿no? que fueron estos 5 millones ¿cierto? Sí profe gracias y aquí ya trazan esta linecita que generalmente se hace en contabilidad donde se llama saldar la cuenta entonces al saldar la cuenta es las sumas que se tienen que hacer 12 millones y 5 se hace la operación de la resta para saber que quedó un saldo débito y porque este saldo débito está aumentando en el activo entonces estas dos partes son del activo y esta cuenta que ya puede quedar en el balance como flota equipo y transporte de las cuentas que pudieron leer este fin de semana donde dicen las cuentas nominales que tenían que haberlo estructurado y haberlo leído para llegar a escapar ¿sí? ahora sí Milena o te veo como perdido profe bueno profe qué pena pues yo lo estoy mirando pues que pues uno mirándolo aquí en la cuenta pues de pronto puede haber un poquito la confusión ¿no? pero ya llevándolo en el libro como tal de contabilidad en la descripción pues obviamente ya va a traer más claridad y se va a saber que esa salida de los 5 millones pues fue una salida de la empresa para la compra y al momento de ingresar los 7 millones pues ya se también en la descripción se dice bueno ya fue por un aporte de socio fue un aporte general de alguno de nosotros que lo dimos y entraría pues a la cuenta de débito y tendremos el saldo de débito en la explicación pues obviamente ¿no? yo lo entiendo de esa manera para que quede más práctico sí pues porque como querías también decía Milena si yo puedo empezar por una cuenta diferente o algo lo puedo hacer el análisis acuérdense que como es el análisis individual de ustedes ustedes lo pueden realizar como lo pueden realizar como lo estructuran de acuerdo pero este ejemplo es la base de esta estructura de la caracterización del activo o sea todo es un pequeño o sea ustedes van van a tener siempre un grado de dificultad ¿sí? ahorita en esta parte van a ver lo básico que es lo más básico de contabilidad cuando lleguen a ver las partes más desarrolladas en su segunda contabilidad van a tener un poquito más de de dificultad y luego van a desarrollar de pronto en esta estructura un análisis financiero donde van a tener mucho más dificultad entonces eso es bueno que ustedes vayan desarrollando y estructurando esta expresa en este proceso ¿listo? Profe buenas noches buenas noches con Alejandra Alejandra espera mi segundo que es que hay dos personas que tienen la mano ay perdón ¿sí? y ¿sí Milena? ¿ah Milena ya? ¿ya Milena? listo gracias Milena Mildo buenas noches a todos buenas noches profe a mí la duda me continúa cuando y me confunde también cuando me habla de no te oigo ¿me escucha? profe ¿me escucha? la profe no ahora sí Milena pero es que se quedó un poco congelado ahora sí dime profe yo sigo con la duda que pena es que cuando cuando usted en el ejercicio es muy claro cuando yo leo el texto y entonces cuando usted por allá cuando terminan justificando los siete millones que ve que un socio de un socio yo digo ¿y socio de dónde? ¿y dónde de dónde está ese socio? entonces si yo en mi vida real en lo real yo tengo 12 millones de pesos yo hoy me compro un carro me gasto 5 en un carro me quedan 7 y si me compro otro carro que me cuesta 7 millones de pesos yo digo yo en mi bolsillo estoy pelado estoy con 0 pesos no podría tener 7 millones o de no ser que que me los presten me los regalen y yo los incluyo allí entonces estoy contigo no Milena es que la contabilidad no se maneja de bolsillo esta parte de estos principios contables no es de bolsillo son principios contables general entonces ¿cómo es lo que establece esta estructura? ¿ves este movimiento de las cuentas del activo? sí mira solamente esta estructura con estas estructuras que tú ya vas a hacer el análisis una cuenta del activo aumenta en el debe y disminuye en el haber y su saldo va a ser débil su saldo va a ser débil acá en el saldo no va a decir si es insosio ni nada solo es el análisis estructural que tú haces entonces al pasar al ejercicio ¿qué es lo que tienes que hacer? esta es una cuenta del activo mira en la cuenta del activo acá les estaba diciendo en la cuenta del activo la compra de un vehículo por 5 millones como es la compra y es de un activo me voy a esta caracterización va a aumentar en el debe por eso yo lo meto acá en los 5 millones en el debe lo paso aquí a la vez porque voy a pagar esa plata que son lo que yo compré el vehículo hasta ahí claro dice la adquisición de otro vehículo por la suma de 7 millones no necesariamente los ejercicios le van a puntualizar de un socio siempre ¿no? ahí es el análisis que ustedes tienen estructural en esta formación donde dice estos 7 millones son de porque dice adquirió otro vehículo por 7 millones entonces el análisis que ustedes hacen dentro de este proceso ah claro estos 7 millones como es la adquisición fue que entró por vehículo dentro de la empresa entonces como entró otro vehículo hace parte del activo y en la naturaleza en el activo del débit míralo acá entonces eso hace de este débit al sumarlo me da 12 millones y aquí lo lo saldo porque eso se llama salda en la cuenta y me va a quedar 7 millones esa es la parte que se estructura en este principio contable es porque es un principio contable establecido y esta es la forma y esta es la caracterización mira bueno profe ahí es como que ya la estoy cogiendo pero vamos a comprar otro vehículo vamos a comprar uno de 10 millones de pesos entonces en el débito debo de tener 10 millones de pesos sí sumelo sume todo compramos otro carro que vale 10 vale 10 entonces ya en el 10 listo sume haga el ejercicio haga el ejercicio Mildo haga el ejercicio sume acá estos 10 millones le quedan 22 millones menos 5 son 17 millones que le quedan porque el saldo débil esto se hace para saldar las cuentas y con este saldo es lo que se va a llevar luego al balance no, 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 no no, no no, no no, no no, no no soy capaz no me da que pena puedo hablar claro Milena Mildo lo que es que de todos modos tú dices que compraste cierto con 10 millones otro carro perfecto entonces pensaría yo que van en el débito porque pues es otra adquisición pero adicional de eso también tendrías que colocarlos en el haber porque estás diciendo compra sí por eso entonces en el haber debiéramos de tener 10 12 y 17 en el débito al final en el saldo débito buenas noches señor venga de pronto los compañeros están confundidos simplemente porque se está manejando un solo registro una cuenta sin la sola cuenta yo creería señor de pronto tenga usted la amabilidad de hacerlos por separado para que ellos despejen las dudas porque yo lo entiendo perfectamente pero sí yo sé lo que tú me quieres decir pero este es un ejemplo aplicado a esta parte a esta parte a esta parte del movimiento de la cuenta o sea es dar la parte del ejemplo y más claro pues creo que no lo puedo establecer sí como dicen por ahí no canta un gallo disculpe 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 que la interrumpa de pronto ellos se confunden por lo que aquí vemos que en el débito hay 5 millones que entran de un socio en efectivo más 7 millones que entran de otro vehículo obviamente los 5 millones que salen de la vera es porque se compra un vehículo ya es efectivo no lo tenemos por lo tanto hay que sacarlo entonces al fin y al cabo siempre van a quedar 12 millones porque son 12 millones en digamos que en activos fijos ya no en dinero entonces de pronto por eso es que ellos están un poquito confundidos porque ven el 12 el 5 al ladito los 7 abajo entonces de pronto por eso están confundidos Polo amigo compañero yo creo que ahí cuando usted me dijo que es que esto es esto lo tenemos es en especie no en dinero así es sí señor ah no no ay sí qué pena pero ahí sí yo pensé que era que esto era el dinero uno de ir no yo tengo aquí esta plata y me la voy a gastar y voy a hacer lo que quiero con ella porque la tengo allí no ya ahí sí la cogí le entendí sí porque son son dos vehículos uno que costó 5 y uno que costó 7 millones ahí está la plata claro ahí está sí 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 muchas gracias eso va a ser parte va a ser parte de tu propiedad Amildo sí sí gracias Luis entendí profe muchas gracias disculpen pero ya la cogí sí Gustavo hola profe y compañeros sí lo que pasa es que de pronto está ahí confundido es por lo que lo ve todo en una misma en una misma cuenta sí pero lo que lo que en este momento se está revisando es cómo sería el movimiento en una sola cuenta de activo en una sola no estamos mirando la cuenta en total por ejemplo porque en un ejercicio real pues usted compraría su vehículo bien sea con un cheque saliendo de banco o con efectivo ¿listo? en este momento solamente estamos reduciendo el ejercicio a un algo mucho más básico ¿sí? como para dar entendimiento de dónde va a aumentar la cuenta activo como tal luego ya iremos mirando la segunda cuenta de dónde va a entrar y de dónde va a salir ese dinero ¿sí? con respecto por ejemplo a lo que dijo Amildo si compra otro vehículo de 10 millones precisamente ahí ya dijo compra entonces ¿con cuánto? ¿no? que lo compré con o sea con el cheque y eso ahí ya volvería a dar en este momento solamente dice adquisición no está diciendo la forma ni de pago ni quién si lo puso un socio o fue que lo compraron nada solo adquisición o sea está ingresando entonces en el momento cuando por ejemplo Amildo estaba diciendo estoy sin plata ¿sí? estoy sin plata no, no están sin plata está tiene ustedes una inversión con lo cual usted va a sacar un beneficio en su empresa ¿sí? una adquisición es un activo yo tengo ¿sí? tiene sus sus camiones eso es su activo tengo mis camiones ¿sí? no tengo ese dinero porque pues invertí los 12 millones que tenía los invertí en esos dos camiones listo pero están invertidos con lo que usted le va a sacar lucro ¿sí? ¿queda un poco más de pronto si pude ayudar? sí, claro que sí compañero sí, muchas gracias y profe muchas gracias por el ratico no, a la orden pero la parte de lo que se quiere dentro del ejercicio y que por eso se establece una cuenta es que ustedes vean esta parte que se estructura en esta cuenta ¿sí? por eso se llama movimiento del activo y por eso es que se estructuró en esta única y sola cuenta y aquí se llama saldar la cuenta cuando ustedes vean esta linecita se llama saldar la cuenta al sumarla y al restarla me da un resultado y ese saldo y ese saldo de esa cuenta es parte de mi activo y en la cuenta del activo que yo la voy a llevar para el balance y me va a decir flota equipo de transporte puedo llevar estos siete millones ¿sí? ¿ahora sí? ¿ahora sí, Mildo? ¿o te confundí peor? no, no ya la cogí ya la cogí o si no que te explique Gustavo porque de pronto sí de pronto no me entiendes a mí Gustavo sí te sabe explicar entonces no, no, no ahí vamos bien lo que es que yo yo pensé como que esto como si esto fuera dinero y no yo tengo ahí en bienes puede ser un caballo puede ser marrano eso pero ahí está ahí está eso yo vengo y recojo la plata no y no no pienses en plata en eso sí son plata de bienes tangibles bueno, ahora según ahora les hago este comentario ¿no? según la reforma de la parte de activos también hay activos intangibles ¿cómo así? entonces están los activos de los software y de los hardware de las empresas porque son las licencias que se tienen dentro de ellas para los programas de contabilidad entonces son activos que no se ven pero que tienen un valor un valor muy grande dentro de la empresa entonces ustedes van a oír alguna vez cuáles son esos activos intangibles ahorita van a ver mucho esa parte de valores van a oír mucho en su vida diaria valores intangibles y activos intangibles claro Andrea Andrea ¿me quieres decir esa parte es como si fuera la fórmula Andrea? sí profe pues para Mildon la explicación que usted nos está dando es como está dando el ejemplo como con la fórmula pues por llamarlo de alguna manera para poder aplicar el ejercicio sí Milena pero no vayas a decir por la fórmula porque si algún contador te llega a oír con eso te va a decir pero que tal no es el movimiento el activo listo sí profe si era como portario como una aplicación como a lo que lo que se estaba generando eso Milena eso perdón Andrea tranquila profe no perdón ahora sí Carolina qué pena contigo Carolina Carolina entonces podemos seguir ahora con la parte del entonces esta parte del activo esto es lo que nos va a llevar a ustedes a hacer ese análisis yo les muestro aquí los ejemplos y unas cosas pequeñitas de pero ustedes tienen que entrar a hacer más ejercicios en esa estructura sí Laura Elizabeth sí las patentes del Godwill es muy bien es un activo no intangible y es un activo de la empresa sí excelente el ejemplo y ese va en el activo Laura como Godwill bueno entonces podemos seguir con el pasivo entonces vamos al pasivo entonces dentro del pasivo la definición dice que son las deudas contraídas por la empresa para ser canceladas en el futuro por cualquier concepto pero este término futuro no es futuro a mil años sino puede ser en el futuro inmediato de 30 días de 20 días de un mes los más recientes pues por ejemplo es el pago de la nómina el pago de los impuestos como parte del pasivo o cuentas por pagar que yo tenga que pagar a mis proveedores esa sería la parte que estructura esta definición del pasivo en la caracterización pues dice que existe una deuda existe una deuda con un beneficio cierto pues es el desarrollo de las deudas que nosotros tenemos que pagar y las obligaciones que se tienen las obligaciones que se tienen causadas y que se deben realizar en ese lápiz ya les di el ejemplo que pueden ser la nómina los impuestos y las deudas con un beneficio pueden ser las cuentas por pagar a los proveedores porque beneficios que me dan a mí en la mercancía para yo poderla desarrollar entonces acá viene el movimiento de la cuenta van a mirar este movimiento de la cuenta que va a ser casi igualito al del pasivo pero aquí va a cambiar ¿por qué? porque la del pasivo entonces como esta es la caracterización de esta cuenta del movimiento del pasivo va a aumentar en el haber y va a disminuir en el haber ¿hasta ahí todo claro? Sí, profe para mí quedó claro listo y entramos con el ejemplo entonces este es otro ejemplo de aplicación el cual se estableció una sola cuenta una sola cuenta T para ver el ejemplo del pasivo la empresa tiene una deuda por 350 mil pesos y otra deuda por 500 mil pesos entonces yo abro una cuenta que se llama proveedores nacionales por una deuda la deuda es a mis proveedores entonces abro mi cuenta T entonces me dice la empresa tiene una deuda por 350 acá manejo esta deuda de 350 y ya la pagué porque es muy pequeñita la pude pagar las cables y salió de caja para equilibrar y la otra deuda es de 500 que la voy a pagar en X puede ser a largo plazo porque es una deuda o futuro entonces hago lo mismo que en el análisis hice con el activo ¿sí Luis? Luis Sí señor disculpe que la interrumpa tengo una pequeña inquietud con respecto al ejercicio todo está claro pero usted dice que hizo una deuda hizo un pago por 350 pero ¿no cree usted que sería conveniente que en el ejercicio diga que ya pagó los 350? Pues sí ojalá fuera así pero pues el libro me estipuló esta parte común está estructurada Ok gracias Lo que tú dices es cierto la podía estructurar pero el enunciado del libro me lo estructuró así entonces lo ratifico en esa parte de esa estructura ¿sí? Sí claro es como para tener más claridad de lo que se está haciendo Sí mira en esta ¿qué es lo que más se dificulta en esa parte? ¿Cómo? ¿Cuál es la dificultad de esa parte? Simplemente pues que lo que le dije sería bueno que dijera que hice un abono o un pago de tanto para yo poder sumar y restar y así espérame un momentito y te digo una cosa que es muy real uno a veces en la vida real no le van a llegar esas cosas de que tenga esto sumir resto no no porque tú eres el contador y tú eres la cabeza de análisis matemático y financiero en la empresa ¿sí? y si a ti te van a llegar ese proceso a ti no te puede llegar esa cosa de que vas a tomar o restar en ese proceso No, no no señor de pronto no me entendió lo que yo le quise decir por ejemplo si a mí me entregan unas cuentas yo debo saber qué pagó la empresa qué debe y qué abono para yo poder hacer un cuadro de cuentas pero si me dice una empresa tiene una deuda por 350 y yo otra deuda por 850 yo simplemente sumo en el haber y digo que debo 850 como no me están diciendo que se hizo pago abono o algo yo no puedo en el débito colocar nada porque no me están diciendo nada Sí, pero pues el desarrollo del ejercicio me lo estructuró en esta parte y de pronto pues sí fue un error del libro entonces pero es un ejemplo claro del débil del pasivo Ok, perfecto Mira, hay cosas en la vida real que por teoría uno a veces no las ve tan real como en la vida real es verdad pero este es un desarrollo de ejercicio Bueno, gracias señor A usted Cristian Profe, bueno no sé si seguía yo pero bueno no, yo le yo le doy la razón profe en lo que en lo que se está diciendo y pues en lo que usted está diciendo porque somos nosotros los que tenemos que organizar el rompecabezas o sea, yo lo tomo de esa manera pero lo que dice Luis claro pero entonces para mí lo que dice el compañero Luis Haría ya el resultado de yo hacer ya esta operación ya lo que estoy haciendo acá yo ya entendí que yo 350 mil tenía y los 500 mil bueno el que me esperen un poquito hago la suma 850 pero al final tengo los 500 mil que tengo que pagarlos cuando yo miro cómo los tengo que hacer con la empresa Eso muy bien eso bien Cristian por ejemplo cuando tú te está diciendo que tienes una deuda y esa parte del enunciado que te da el libro es también para que des un análisis de lo que se quiere estructurar ¿sí? así es entonces por ejemplo aquí por ejemplo te pueden decir en la vida real tome estas deudas que son de la empresa soy como contador verifique qué es lo que va a hacer entonces muchas veces eso llega a pasar en una empresa le entregan a uno todo y mire a ver usted cómo las analice y las verifica porque usted es el contador así es o sea que yo tengo que buscar lo que son facturas tengo que mirar qué fue lo que se compró qué es cómo han pagado y tú tienes que buscar esa parte por ejemplo Cristian en el enunciado punto sí como dice Luis se pueden confundir un poco porque dice la empresa tiene una deuda de 350 y otra deuda por dinero pero es que en esta deuda de 350 como es tan chiquita yo puedo decir que esta deuda la pagué en ese momento rápido sí por decirlo así ¿cierto? sí así es y luego como me dice otra deuda por 500 millones entonces yo digo por 500 mil pesos esa puede ser a 30 días porque es de un proveedor entonces me voy a este análisis y a esta caracterización obligaciones que tiene que haber causado implica la realización del pago existente en una deuda con beneficio cierto entonces esa 500 puede ser por mercancía que entró pero me van a dar un plazo de 20 días digámoslo así entonces al establecerlo yo porque esta es una cuenta del pasivo la aumento ¿verdad? o la estructura que les verifique acá por esta caracterización ¿cierto? así es profe es que bueno también para decir algo bueno es que estoy mirando aquí en el chat como por ejemplo de una compañera que sepa si son cuentas de caja es que eso es normal es como un ejemplo de aquí los que son comerciantes bueno yo también tengo pues esa parte de comerciantes pues mucho tiempo estudié así tenía mis proveedores entonces es lo que en el comercio a veces uno dice vamos a trabajar la plata del proveedor entonces yo trabajo entonces digo voy a trabajar la plata la tengo 2, 3, 4 una semana entonces digo ya pagué esto lo tengo aquí y lo que me dejó en consignación es lo que me voy a la semana siguiente pago esos 500 mil pesos y entonces ya quedo libre y entonces estoy haciendo un movimiento de caja eso puede ser o de mi o de mi de mi plata yo lo puedo hacer en una microempresa o también en una empresa grande pues ya se tiene que mover a mucho a mucha más escala entonces pues es una manera de manejar el dinero o las cuentas que uno tiene que pagar sí este es el desarrollo y el conocimiento de esa parte en esta estructura como tú le como entregas ese ejemplo lo entregas en esa relación estructural de pronto entonces con los términos de pronto no no me están entendiendo en el desarrollo del término que les estoy dando de acuerdo al ejercicio pero pues tú me ayudas mucho y pero solamente también es el análisis que uno le haga en ese proceso listo porque por ejemplo a mí como a mí me pueden llegar y me pueden decir la empresa no tiene deuda tengo se lleve la contabilidad y yo tengo como contador empezar a mirar qué deuda tiene la empresa ¿cierto? entonces yo tengo que mirar que esa es una deuda y que eso es del pasivo por eso lo que lo tengo que estructurar entonces yo empiezo a hacer el análisis y lo que tú haces es que estás haciendo el análisis a tu vida diaria y a tu parte comercial y eso es muy bueno porque tú lo estás aplicando a tu vida diaria y estás haciendo el análisis táctico rápido desde lo que tú tienes y transportas a esa parte no te estás limitando simplemente a lo que me diga el anuncio o el anuncio me tiene que decir que eso fue por banco o fue por caja no pues porque en la vida real no funciona así sí ahí exactamente profe y Daniel está preguntando pues yo le veo la deuda no son los 850 Daniel o sea la suma que se hace de los 350 más los 500 te da los 850 pero la realidad es que tú debes el saldo del crédito son los 500 mil los saldos ajá son los saldos o sea es lo que muy bien es lo que yo les he venido diciendo en el trascurio que es hacer esto que se llama saldar las cuentas restar esta parte de este saldo es lo que yo voy a llevar al ganante esta es la deuda que me queda a mí o la ganancia porque hice la operación matemática ¿sí? ahora sí o si no no entienden entonces que un compañero ustedes que de pronto no me entienden a mí otro les pueda dar esa parte más clara es la inversa que apenas si lo meto aquí es que es la inversa o sea estamos mirando anteriormente que se suman al contrario ¿no? en el debe y en el haber lo que tenemos en el débito en el débito nos aumentaba porque es el activo y en el haber disminuía pero aquí como ya es algo que se está debiendo estamos debiendo platica se está debiendo entonces aquí ya aumenta y se está llevando una cuenta en lo que yo tengo por pagar es mi manera que yo argumento entonces ya sé lo que pagué cuando hago ya esa lineecita que la profe está diciendo el saldar la cuenta la tengo que hacer saldo la cuenta y digo listo ya tengo esto pendiente para la próxima pagué ¿cuánto era mi deuda del mes? 850 pero aboné 350 mil y me quedan pendientes 500 mil muy bien excelente excelente muy bien el análisis que están haciendo perfecto una aclaración hola Daniel permíteme un segundo que hay gente aquí con la mano levantada Maradeli Maradeli señor Maradeli que pena no se preocupe yo sé que es un poco difícil bueno señor yo de cierta manera lo que quería de pronto decir ya después de las extensas intervenciones de mis compañeros es lo siguiente de pronto como nos está haciendo referencia al análisis del enunciado pues la dificultad que veo o de pronto que percibo en los compañeros es que ellos están diciendo bueno si yo tengo una deuda de 350 listos la registro en el haber y la registro ok y otra deuda de 500 o sea pero como el enunciado no está especificando si de cierta manera se hizo un abono o si de cierta manera la deuda adquirida fue a cierto plazo entonces ellos no tienen o no logran percatar o no logran cómo registrarlo porque de pronto las personas que estamos viendo o las personas que están viendo la cuenta te dicen ah bueno debe ser que la deuda fue a x o y plazo pero quienes no tienen conocimiento no tienen como que la capacidad de determinar el por qué los 350 se registran en el debe y el haber y los 500 no se registra en el debe entonces señor o sea sería como que darle un pequeño tic el enunciado listo ese es el que esticuló el libro pero darle un pequeño tic para que esas personas que no tienen el conocimiento como que se guíen y puedan entender mejor ese es mi pequeño aporte no sé si me comprendió lo que le quise decir claro ese pequeño tic es esa caracterización del movimiento porque es una cuenta del pasillo esta que estaban viendo ustedes acá ajá señor porque si la cuenta ajá qué pena porque si en el ejercicio como tal no tuviera la cuenta te ellos no lograrían identificar que los 350 las deben registrar en el debe y en el haber pero los 500 solo lo deben registrar en el debe si no tuvieran la cuenta te solo con el enunciado tendrían como que esa pequeña dificultad en el análisis porque no lo está diciendo bueno claro María Delis pero este es un principio contable que estamos viendo aquí y por eso está esta parte como movimiento y que es el desarrollo del análisis que estamos haciendo de pronto de pronto se están confundiendo porque solo hay una cuenta y es por eso ¿sí Sandra? exacto sí profe gracias yo también entiendo conforme o sea lo que dice Marabel y si dicen nosotros compañeros entonces como ahí notan la explicación que nos están explicando cómo es un pasivo ¿cierto? cuando nosotros adquirimos un pasivo o una cuenta por pagar se supone que que si está esa correlación de una cuenta y vemos 350 mil al otro es porque decimos ah en algún momento se pagó y en el momento de hacer el balance nos queda este saldo de otra deuda por pagar entonces es más que todo eso de pronto como analizar un poquito así no esté completa pero si decimos los pasivos en el haber aumentan y cuando los van disminuyendo en el debe decimos si hay 350 mil en el debe es porque en algún momento se pagó y al momento de finalizar el cierre del balance todavía tenemos una deuda pendiente ay gracias Sandra sí no sé si les quedó un poquito más claro de pronto es que mi lenguaje técnico es muy técnico y de pronto no lo entienden por ese desarrollo sí Gustavo bueno aquí lo que podemos revisar primero es el enunciado sí para ver el movimiento no más de la cuenta pasivo solo el enunciado y solo el movimiento en la cuenta pasivo si le vemos el enunciado tenemos una deuda de 350 mil y los pasivos van en el haber 350 mil y otra deuda por 500 mil que debe ir también en el haber en total como la pregunta que hizo Daniel de Daniel Vera tengo entonces una deuda de 850 mil sí en el momento si leemos solo el enunciado sí es correcto lo que dice Daniel tenemos una deuda de 850 mil leyendo solo el enunciado que estamos mirando el ejercicio los movimientos en el pasivo listo ahora vamos a mirar cómo sería también con el con respecto a lo que estamos viendo del ejercicio de donde aumenta y donde disminuye entonces ya sabemos que tenemos una deuda de 850 mil el día 30 de noviembre o de 30 de octubre tenemos una deuda de 850 mil listo pero nos ingresó un dinero con lo cual podemos pagar la primera deuda de los 350 mil cómo voy a hacer ese registro contable lo voy a hacer en el debe porque ahí es donde ya voy a coger y saldar esa cuenta de los 350 mil es donde cojo y saldo donde cruzo esa línea y saldo esa cuenta 350 mil en el haber 350 mil en el debe cruzo cuenta y ya quedamos en cero cuánto quedo debiendo al día primero al siguiente día estoy debiendo 500 mil pesos eso es lo que tenemos ese es el saldo crédito con el que arrancamos el siguiente mes y voy a mirar cómo lo voy a pagar o cuándo lo voy a pagar que es lo que no sabemos porque pues es una deuda pero no sabemos cuándo ni cuándo ni cómo la vamos a pagar bueno no sé si si se aporte ahí esto se puso bueno mano yo yo escribí algo ahí en el chat un ejemplo como por coger lo que dice Maradeli se está diciendo yo dije bueno tengo una deuda de equis ya la deuda de equis y yo sé que es por 850 mil pesos pero en el mes solamente pude pagar 350 mil pesos o sea que aplacé esos 500 mil pesos y renegocí y dije al final del mes le puedo pagar 500 mil pesos esa sería una manera de hacerlo en la descripción pero hay que hacerlo en esta manera técnica porque esta es la cuenta de lo que la profesora nos está enseñando o sea es una manera de que uno lo ponga en el libro y que tú lo escribas entonces tú sabes qué es lo que debes y lo plasmas pero hay que llevarlo aquí en el debe y en el haber para que pues suene técnico pero esa sería una manera de hacerlo y porque y porque y porque Cristian porque cuando ustedes están en la vida real y van a manejar el programa tienen que saber dónde van a llevar la cuenta en el debe y en el haber porque el programa se los está pidiendo y si esa cuenta es de naturaleza activo o es de naturaleza pasivo porque eso es lo que se los está se los está pidiendo el programa no solamente en esta parte lo que nos dijo Gustavo en ese momento súper bien porque nos puede dar esa parte pero yo también les voy a dar otro ejemplo digamos yo tengo estas deudas pero por ejemplo yo hice una venta de un millón de pesos entonces por eso pude cancelar esta esos 350 mil pesos porque ese millón pude sacar y pude de la caja digamos saqué esos 350 y por eso quedó saldado pero como tuve que pagar una nómina digamos de 700 vamos a hacer un ejemplo todavía tengo esta deuda que la voy a pasar para el otro mes entonces por eso me va a quedar en el AD ¿sí? no sé si ya con la intervención de sus compañeros y con la que les di o los dejé un poco más enredados ¿sí Manuel? Profe yo pienso que algunos de pronto lo confunden es por la parte donde dicen la empresa tiene una deuda de 350 y una de 500 pero ahí debieron adicionarle como que abonó o pagó 350 para que yo lo entera para que los demás lo tengan más claro sí Manuel pero pues generalmente la de arreglón no me van a decir eso la idea real nos vamos a encontrar también con muchos choques de esta parte ¿sí? Manuel así es sí Cristian perdón le interrumpo es que un ejemplo yo no sé si aquí los compañeros han manejado los extractos bancarios cuando les llegan un ejemplo o les llega la tarjeta de crédito y entonces cuando les llega la tarjeta de crédito le dice aquí por 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 ¿cómo se dice? intereses por tantos intereses por tanto entonces le dan ciertas cifras y le dicen a usted oiga pero si yo he pagado tanto y he hecho esto tantos abonos ¿cómo hago? o sea de ahí es donde va el tema de la interpretación nuestra para hacer todas esas ecuaciones y llegar allá porque a veces como que no se entiende entonces es simplemente aprender a manejar esta norma yo la verdad yo la entiendo o sea o no sé yo entiendo que porque de pronto al anterior sí me quedó un poquitico oiga ¿cómo así? pero ya le encajé y es igual yo creo que con los compañeros porque pues no todos tenemos la capacidad de entenderlo ya pero así es como de hacer un ejercicio y entender que hay un saldo cuando dice saldo de crédito hay esos 500 mil ese saldo es el que tengo que seguir pagando ¿cuándo? yo tengo que desarrollar ese rompecabezas ¿cuándo? ¿cuándo yo puedo? eso es en el ejercicio real lo que dice la profesora esto pues es un ejemplo claro de Cristian de acuerdo y Viviana también me dice lo mismo es un ejemplo es el desarrollo y es el conocimiento que pueden ver porque está donde se estructuran ustedes acá la caracterización de esta parte cuando ustedes toman esa parte ustedes dicen ah sí este es un pasivo entonces va a aumentar en tal lado este es un activo va a aumentar y va a disminuir este es ese desarrollo y esto viene también de lo que estructuramos en la actuación patrimonial pero como dice Viviana aquí este es un ejemplo para que vean de dónde viene la naturaleza del activo y la naturaleza del pasivo lo mismo que el ejemplo que van a estructurar que acá tiene la definición de lo que es el activo pero la estructura de la cuenta del patrimonio es igual a la del pasivo por ecuación patrimonial acuérdese que es activo igual a pasivo más patrimonio ¿Ve? todo se va encajando en ese desarrollo ¿Sí? Sí, profe de acuerdo las cuentas estamos hablando de las cuentas del pasivo y su estructura y dónde aumentan y dónde disminuyen el ejemplo está muy claro lo que realmente en conclusión confundió fue que en el enunciado no aparece dónde o cuándo se abonaron los 350 eso es todo Sí, sí señor pero pues son como dice Gustavo estos son también análisis desarrollados en el ejemplo porque son ejemplos de pasivo y el activo y si yo lo saco de un texto pues obviamente tendría que ir a decirle al autor ¿Por qué no me le puso aquí que era aumento o disminuye a este enunciado? No se puede en esa estructura porque de todas maneras ustedes cuando van a la vida real se van a chocar con muchos todos en esa estructura de ese análisis entonces nosotros tomamos la parte como dice el ejemplo el camino pero ustedes tienen que tomar el camino con la rienda las piedras y todo lo que viene detrás de él es esa parte y la capacidad de análisis de verdad que en esta parte de este desarrollo solamente es el desarrollo de lo que dice sus compañeros lo que dice Gustavo lo que dice Sandra lo que dice Milena lo que dice Viviana también este es un ejemplo que estructura lo que es esta caracterización de las cuentas y ese es lo que ustedes van a desarrollar cuando vean una cuenta así en un marco y luego lo llevan ustedes al programa porque el programa les va a pedir eso les va a decir esta cuenta de dónde es del debe o del haber para poder alimentar el programa para poder entregar ese balance o esa estructura dentro del programa esta sería la del pasivo como definición del patrimonio pues es el valor resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo si ustedes llegan a ver la ecuación patrimonial y le dan esa vuelta van a ver que esta definición que está aquí es la que se estructuró ahí que la diferencia entre el activo y el taxivo se refiere ese aporte al dueño o a los dueños de la empresa si de las utilidades al dueño como así luego las sociedades no son de dos o más personas puede ser como dueño de un establecimiento de comercio si en esa estructura eso lo quiere decir así en esta definición y en la característica pues que son los aportes iniciales que aportan dentro que estructura la adicional del socio y se incrementan las utilidades en la utilidad y disminuyen en las pérdidas porque esa es la estructura cuando me lo da a mí en el estado de resultado que lo vamos a ver más adelante y el movimiento de las cuentas va a ser igual al del pasivo entonces el movimiento de las cuentas va a ser esto disminuyen el débito y aumentan el haber y el ejercicio para el patrimonio sería esto es decir para constituir una empresa tres socios aportan un millón dos millones y cuatro millones y el socio que aporta un millón se retira entonces acá está este proceso como es un aporte social y es un ingreso dentro del principio patrimonial y contable aparece que va a aumentar en la parte de la ver un millón uno el otro aporta dos millones ahora sí Nildo acá aporta en ese plato y el otro cuatro millones pero el que aporta un millón se va a retirar y que le se haga más favor y me lo devuelve pero antes yo tuve que hacer esta estos asientos de esta estructura de esta plata sumo porque las cuentas del patrimonio se asemejan al pasivo y luego la resto con la delito y me queda un salvo crédito en realidad y los aportes de los socios fueron de seis millones ¿hay alguna pregunta? o todo les quedó claro profe pero no entra el bebé no entra el bebé profe no ese es un ingreso y te acuerdas que vimos una partecita donde decía que el ingreso se asemanjaba al pasivo porque es un principio contable y entra en el bebé que fue una de las de las primeras diapositivas y se ve ese es un ingreso de dinero de aporte de socios y además porque las cuentas de patrimonio se asemejan a las del pasivo por lo que se estableció en el principio estructural puntable y se define en esta parte y se asemejan al pasivo y mira el valor resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo que sería lo que estructura la cocción patrimonial no sé si no me entiendas o si alguno de sus compañeros me quieren ayudar para que su compañera entienda porque está un poquito confundido buenas noches buenas noches ah bueno bueno el enicio está muy claro pero cuando usted nos explicaba en clases anteriores nos decía que los aportes sociales siempre aumentan en el haber y disminuyen en el debe y haciéndose un análisis digamos que lógico pues tiene mucho sentido comenten en el haber porque de todos modos es un aporte que entre es un pues es un capital pero ese capital digamos que se debe se le debe a los socios es como si en otras palabras se quiéramos un préstamo pero el préstamo va a ser de los socios mire que un socio se retira pide su dinero y obviamente cuando pide su dinero debe salir de naturaleza débito porque se está regresando ese dinero a la persona es como si se estuviese pagando una deuda entonces es como que la lógica que yo le pongo pues a a este ejercicio aunque como tal como tal la naturaleza de las cuentas dice que los aportes sociales aumentan en el haber y disminuyen en el debe gracias si Sandra si para mis compañeros de pronto sabemos que el activo es digamos el 50% de la balanza todo lo que sea activo y que todo lo que ingresa en el activo empieza por el debe entonces lo que es pasivo y patrimonio en este caso patrimonio sería al otro lado de la balanza la B ¿cierto? entonces todo lo de lo de pasivo y patrimonio por eso va a la B como se retiró uno entonces ese pequeño aporte de 2 millones nos va a ir al otro lado de la balanza y se va se va a retirar entonces nos va a quedar el saldo más cerrado entre los aportes de los otros socios ¿no? pues con eso ya sabemos todo lo que sea activo es al 50% y el otro 50% es pasivo o patrimonio para que siempre tengamos en cuenta que si va a aumentar esa parte de la balanza de la cuenta siempre que aumenta va a ir a la B entonces que tengamos en cuenta bueno no es una cuenta de pasivo no es una cuenta por pagar pero es un patrimonio que también se va a afectar en el mismo en la misma parte de la cuenta entonces para que tengamos de pronto esto ah bueno esto es un activo entonces va al D esto es un pasivo esto va a la B pero tener como como nosotros pendiente de eso porque a veces nos confundimos entonces por eso es no no diferenciamos bien cuáles son los activos cuáles son las cuentas del pasivo y patrimonio que yo sé que en adelante las vamos a ir ya comprendiendo y eso nos queda más fácil gracias por ejemplo que la cuenta de activo empieza en el debe aumenta en el debe y disminuye en el haber si claro empieza en el haber aumenta en el haber y disminuye en el debe y la del patrimonio tiene el mismo modifico de la permíteme un segundo en el acceso de memoria permíteme un momentico Viviana Andrés espera un momentico que pena voy a cerrar este micrófono ahora si Viviana entonces mi pregunta es está bien que nosotros nos aprendamos eso para tener más claro pues los movimientos de cada una de la cuenta o eso no tiene que ser tan rígido no tiene que ser así pues Viviana es un principio universal contable que lo puedes utilizar y este es el que utiliza y lo pueden desarrollar así porque es un principio universal contable además va a servir mucho a ti cuando estés en la vida diaria entonces este es el desarrollo y como decía Sandra esta parte también acuérdense que cuando ustedes analizan todos son cabezas muy independientes no todos vamos a analizar de la misma forma entonces ustedes pueden analizar pero de acuerdo también a la estructura que les acabo de mencionar en cuanto a esta parte de estas cuentas sí entonces ahí la pueden desarrollar entonces cuando ven el enunciado pueden ver esta estructura la pueden ir desarrollando y claro Viviana la puedes tomar así vale profe gracias cristian profe que pena yo le quiero dar la palabra primero a la obra porque ella estaba antes de la compañera por la que hable y ya ha sido después de la obra sí Laura gracias cristian profe yo tenía una pregunta respecto a bueno a un ejemplo no sé que se me ocurrió en el caso de que yo tuviera una cuenta de activo y esa cuenta de activo al saldarla el saldo me diera mayor en el haber en ese caso digamos yo puedo decir que esa cuenta de activo tiene un saldo crédito o o como sería el análisis para ese caso pero un saldo de la cuenta una cuenta de activo que el saldo en el haber no no puede ser pues supongamos que es una empresa que realmente no ha inmediatamente va esa cuenta está siendo pérdida la obra eso eso a eso quiero ir profe supongamos que es una empresa que realmente está teniendo pérdidas cuál sería mi conclusión o sea cómo debería yo analizar esa cuenta estaría bien decir a una cuenta de activo que tiene un saldo crédito o cuál sería el análisis esa es mi pregunta profe el análisis que tú vas a hacer así la empresa presenta una pérdida por cuánto es el valor pues profe supongamos que son 10 millones en el haber que le dan al saldar o sea son mayores los pasivos que los activos sí sí exactamente pero si solo analizo la cuenta de activos o sea si yo no puedes analizar la cuenta del activo ya vale o sea que no debería decir que hay un saldo crédito sino decir que con sus recursos que tiene tanto en efectivo como en bancos no alcanza no alcanza a cubrir y ahí aparece una ley que se llama ley de insolvencia sí listo profe esa era mi duda muchas gracias y gracias Cristian por la palabra sí Cristian bien profe no o sea analizando todo el tema pues lo llevamos como al lado pues en el tema lo que estás diciendo es que pues ahí se vuelve a hacer el atento con la operación no te oigo bien Cristian ahí me escuchas ahora sí estaba tapando aquí pero qué pena yo tengo la cuenta y entonces pues es básico yo creo que todos iniciamos pues el negocio la empresa en este caso con los 7 millones de pesos lo iniciamos pero en algún momento el socio pues se aburrió y dijo no y preciso pues el minorista el de un millón dije no yo como que no le meto a esto y me salgo me quedaron los 6 millones de pesos y que el millón que me tiene ahí en el debe obviamente pues es una pérdida ya no lo tengo y por eso lo clasifico de esa manera y únicamente cuento con lo que tengo y ya ahí para arriba pues sigo adelante con lo que tengo en la empresa y obviamente eso se va a reflejar y ya para arriba pues obviamente se va eso va a ir para los activos lo que yo haga y ahí para arriba tengo que respetar por decirlo de esa manera la inversión que hice con los socios tengo que tener esos 7 millones y tengo es que multiplicar para que tenga los activos pues pues en las ganancias y no vaya a tener pues en los pasivos las pérdidas lo que estaba diciendo Laura porque pues eso ya sería una bancarrota ya me diría que se puede dar pienso yo profe que se puede dar en algún momento porque si ya son más grandes puede ser que ya tuve que tomar también hasta el mismo patrimonio porque no supe administrar y entonces tuve nuevamente pues que ni activos y solamente lo que tuve fue pasivos ahí sí permíteme un segundo que Laura necesita hablar ¿sí Laura? Laura no profe ya ya hice la intervención gracias sí bueno sí entonces ese análisis que tú me das Cristian sí es muy bueno y muy desarrollado sí es es muy bueno pero con todo el respeto no es como muy folclórico el análisis pero es muy bueno pero la estructura en sí que tú analices es muy muy buena pronto ustedes se enredan con las palabras técnicas que yo manejo dentro de este desarrollo de la parte disculpame te interpelo sí lo que pasa es que yo estoy estoy tomando o sea como lo más básico por eso dije al principio cuando intervino como para hacerlo más comprensible porque la verdad pues necesitamos es aprender a hablar el lenguaje que tú estás hablando el lenguaje técnico y eso es lo que simplemente estamos llevando simplemente lo que estoy tratando como de hablar porque yo lo entiendo aquí en el débil haber pero pues sí yo te entiendo así como dice mi compañera muy criollo pero bueno estamos tratando de llevar a lo que a lo más comprensible y lo único es aprender lo que estás diciendo es leer y aprendernos la parte técnica eso es todo aprenderlo eso lo vamos a estar aprendiendo así leyendo leyendo y aplicando y acá está el material para que ustedes lo miren y lo desarrollen y vuelven y lo apliquen y listo y lo que trabajen también en un ejercicio extra dentro de la clase listo entonces esta es la parte de lo que hoy quería estructurarles en las cuentas reales que son el activo el pasivo y el patrimonio y quería desarrollar el ejercicio con el que hicimos de las tres cuentas que ahora alcanzamos a desarrollar para hacerlo en el balance pero lo haremos en la otra clase y entraremos a ver las cuentas no nominales del estado de resultados muchas gracias a las personas que me ayudaron para la interpretación gracias Cristian gracias Sandra gracias por sus comentarios y gracias gracias Luis por intervenir de pronto si tengo palabras mucho más técnicas y de pronto sus compañeros no me entienden en este proceso pero gracias porque ayudan a que sus compañeros se entiendan un poco más muchas gracias entonces nos vemos la otra semana ya la segunda evaluación está ya en la plataforma para que la vayan mirando y la vayan estructurando entonces gracias esa evaluación se bajó también en esta parte del día listo bueno que estén muy bien muchas gracias que descanse gracias señor Dios le bendiga que descanse buenas noches gracias profe gracias gracias hasta luego gracias gracias gracias